La Villa Meri cuenta con un precioso jardín con piscina al aire libre y conexión wifi gratuita, y está situada a 100 metros del río y a 200 metros del centro de Nina Cladero. Todas las habitaciones de la Villa Meri son sencillas y cómodas y cuentan con televisión de pantalla plana y baño privado. El establecimiento dispone de aparcamiento gratuito y un restaurante. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!